Estamos iniciando Estamos iniciando El viaje que te llevará A un mundo mágico ¡Canta el strike! ¡Una bola, dos strikes! ¡Pincher lanza para Juan! ¡Ya va el caña más! ¡Peligrosa entre dos! ¡La bola la corta ahí! ¡Y el jardinero se entró! ¡Pero viene una carrera para Juan! ¡Un largo, sencillo y fuerte De este bateador barragán Que manda a la registradora A su compañero que estaba en la intermedia Y tenemos la primera carrera Edgar, su nombre aquí De este jovencito ¡Canta el strike! ¡Ahí una gran curva del pitcher! ¡Pincher lanza para Juan! ¡Y allá está un alto fly! ¡Quién la busca! ¡Allá va el short! ¡Y la tiene! ¡Dominado aquí con un fly! ¡Fallado un poco! ¡Cargado al E-Tip! ¡Pero ahí la filea viene Desde las paradas cortas Y anótenle El fly al 6 Para el primero Cuando batea El cuarto en el orden Así que De costado Jacob Se presenta Lanzamiento Una bola Un strike Cuenta para bateador derecho Número 2 en la espalda No ha pegado Dejito todavía Así que Lo están esperando Por ahí sus compañeros Para echarle A la causa Se presenta Jacob Atrasado del batazo Por allá Buscándole hacer Meyas a este picheo Que ha estado bien ¿Por qué no decirlo también? Acompañado de la buena labor De su cuadro Que no ha hecho muchos Errores Solamente Ha tenido un error Por ahí En aquel elevado Altísimo De 400 y 400 Que se le cayó Allá a Ponce Quedó viendo visiones Nunca localizó La bola En el aire Se presenta ahora Jacob Medecosado Checa el corredor En la segunda Viene para el plato Bajito lanzamiento Así que estamos viendo Un equipo joven Por ahí De Tejería Veracruz Ante la experiencia Por ahí De KF Textil Se presenta Jacob Lanzamiento Le busca el contacto De Faul Es grande la distancia Pero también es grande Todavía el tiempo Que falta Para que termine El partido Todavía se espera El cierre Por parte De los veracruzanos Nuevamente Y ahora viene El lanzamiento Siéntate Chamaco Chocolate Con este calor No se antojaba Pero Chocolate amargo Le dan por ahí A este chamacón Manuel Errandez Y van por Eulalio Así que viene Iván En su primer turno Vamos a ver Ya que El otro muchachón Se ha llevado Dos chocolates En manos de nuestro amigo Rafael Como estaba haciendo mención No olviden que estamos De feria Aquí en nuestro Cantal Y todavía Hay por terminar Hasta el domingo Se acaba Ahí tenemos La belleza Que hoy vino A pisar Estos terrenos De aquí De San Vicente Boquerón Bueno Pues que bien Aquí tenemos Los micrófonos De nuestro amigo Rafael Ramírez Bueno pues Como les decía La presidencia Municipal De Agatán De Osorio Puebla Invita a toda La afición A todo el pueblo A todo el público A todas las personas Que deseen Deseen Asistir a su feria De Semana Santa En Agatán Hoy viernes En la unidad De Fulista Se está llevando A cabo El asesional Torreo de Fútbol Premier Con equipos De Xúcar De Matamoros De Huacán Francisco Puebla Morelos Oaxaca Y muchas más Eso Es lo que está Aconteciendo En estos momentos Allá en la unidad De Fulista Y en el teatro Dice que van a comer aquí Yo te regreso Voy a la casa ¿Tú vas a mi casa? No A la de Fulgencia Es mi casa ¿No sabías? Sí Ya sé como no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!